¡Suscríbete al canal! Vale Es que no pincha Se me va en algún sitio Por ahí por el medio de la pantalla no pincha Tiene que tener alguna cosilla Bueno, luego probaremos Bueno, pues estamos jugando a World of Warcraft Está muy alto el juego Vamos a ver cómo está esto Espérate, es que no tengo... Vale, esto A ver cómo hemos quedado aquí Vale, victoria Hay oro, oro, bueno Oro bueno Oro bueno Muy bien Vale, ¿qué más tenemos por ahí? Court of Carver's Commendation Reputación, bueno, no está mal 24 de nivel por ahí ¿Esto qué es? 158... No, no me interesa Eso no estaría mal Esto sí, sí que me molaría Esto sí me molaría Pero no sé si voy a ser capaz De... De... Hacerlo, ¿eh? Vale, vamos a hacer primero esto Vale, luego este Vamos a pillar los más tochos que tengamos Ni de coña Ni de coña lo hago No Pues pasando Paso, 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 paso Y esta... Es 24, tío Es que esta es 24 Que ni de coña, tío Ni de fruta, coña, nada Vamos a las que sí que puedo Que será más fácil Mira, esta es la de los pets Paso también Vamos a pillar oro Y al teotar este Lo podemos poner ahí Va a atacar solo ahí Vale, que necesitaríamos más Está ahí, ahí, ¿eh? Pero sigo sin hacerlo, ¿eh? Sigo sin hacerlo Sigo sin hacerlo ¿Me pusiste aquí? Lo que me interesa Es que mate a ese No, por ahí a lo mejor Es que me interesa Pero es que nada Estamos igual Estamos en patties Lo voy a tirar así Y a tomar por culo Que salga el sol Por donde quiera Que salga el sol Por donde quiera Y esto que... Venga, pues vamos a subir reputación Si al final la reputación Nos va a hacer falta Así que... Y al resto con los normales Hola, cuervo ¿Qué tal, bonico? A zurrir, ¿ves? Este sí que lo hago fácil, ¿eh? Pájaro Vale, pues ya está Vamos a mirar a ver que... La intención es que hagamos... O sea, que haga La campagne Tenemos un montón de mierdas Por ahí varias Y como... El tema está en que hoy tenía Un poquito de tiempo Y he dicho Vamos a hacer directo de WoW Que hace muchísimo que no lo hago Que nos vamos a comer una mierda igual Pues ya está ¿Qué tal, cuervo? ¿Cómo vas tú? ¿Qué tal la mañana? ¿Has currado mucho? Vale Vamos a ver Aquí tenemos A la moza esta Vale, tenemos Tres misiones en Maldraxxus Varias misiones en Bastion Pero es que no... ¿Esta qué es? Challenging Reventress Vale, Reventress que es aquí Y tenemos Powerfuls Podría intentar hacer eso Buscar gente y hacer eso Pero nada Lo que vamos a hacer es... Vamos a hacer la campaña Vamos a hablar con el de Curator este Y vamos a continuar un poco ¿Qué aún no te has acostado? ¿Qué dices? ¿Cómo que no te has acostado todavía, tío? ¿Pero tú has visto la hora que es? A ver cuánto vamos De CPS, eh Lo veo que me va un poco mal ¿Pero tú has visto la hora que es? Son las 3 y 20 ¿Cómo vas a estar sin dormir? ¿Qué horarios de dormir tienes? Vale, vamos a ver Que no tengo ningún viaje cercano ahí Así que me tiro Me tiro y ya está Vale, vamos a... ¡Va a ver paz, hostia! Nada más voy en Retri Vamos para allá Quiero hacer lo del Curator Porque esta no la voy a hacer Si fuese lo de la... Pero es que tampoco, tío Ahí tenemos otra ¡Hola, Somnis! ¿Qué tal, Bonico? ¡Ahí va! ¡Ahí va! Espérate que esa es otra Que aquí tenemos otra ¡Oh, Pájaro! ¡Vaya por Dios! ¿Y aquí teníamos Grifo? O bueno, you know A ver qué dice esta mujer Sí, sí, acabé el Valhalla No está mal, no está mal Es curioso, es curioso Tampoco me ha parecido la Repanocha Pero me ha gustado Lo he disfrutado bastante Ahí como... Es que es eso Es que vas viendo distintos... Distintas líneas Que es lo que... Que es lo que vemos Vemos por un lado Tú has jugado al Odyssey En el Odyssey Tú sabes que tienes Por un lado la línea de... De... Cassandra ¿Vale? Por otro lado tienes la línea de... De la vara ¿No? Lo de la Atlántida Y por otro lado tienes la de la orden ¿No? Pues en Valhalla Sucede algo parecido Pero la verdad es que... Lo... Lo terminé y fue como... Y ya está No me resultó espectacular El fin... La historia del Odyssey En general me gustó mucho más Que la del... La del Valhalla Pero bueno, para gustos ¿Qué ha pasado? Mimi, muchísimas gracias Por ese follow Mimi, pero si... Mimi, Mimi, Mimi Me suena de haberte visto por ahí En el canal de Laura ¿Puede ser? No me acuerdo A ver, de que tengo What happened to the medallion Nos favoritos Vale, pues vamos Vale, mi intención hoy es hacerla... Algo de campaña También de... De Jaina Pero tengo... Tengo... Hoy tengo poco tiempo ¿Vale? Hoy vamos a estar... Nah Porque en breve me tengo que ir a farmear euros De hecho ya me están llegando correos A farmear euros Claro, a trabajar Vale, esto lo hacemos luego Ya tenemos el... El pájaro abierto ahí Así que vamos para abajo Claro, es que tiene más... Cuando eres gamer no trabajas Farmeas euros No te vais a llevar frío Hijos de fruta Ahí está A tope, a tope Multitarea a tope Pero no tengo ya sitio Madre mía No tengo sitio ya para misiones Me cago en Ross Mira, esta no la voy a hacer Así que... Ay, pero no la puedo quitar Me cago en Ross Ah, y... Mmm, pues... Esta, esta la voy a abandonar Ah, por culo, por lo menos puedo coger una más ¿Cómo que York West? A la madre que lo parió A la madre que me parió, tío Es que, ¿cómo puede ser que sigamos con un límite tan grande de esto? Pues esto, a tomar por culo A la piare Dijeros, puedes llevar casi misiones 25 misiones puedes llevar nada más Esto es una mierda, esto es una mierda Aquí tenía que haber por lo menos 600 millones de quests Podías pillar ¿Por qué? Pues porque hay 600 millones de quests No pueden darte 300 millones Y que, y que, y solo tener dos Narobape, poderoso, ¿qué tal? Poder vápico Poder vápico, vampírico, vampico Ahí va ¿Esto qué es? Vale Mata, hombre, mata Mata No, 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 no interrumpes A ver No, 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 no malo este igual Vale ¿Cuántas tenemos que hacer? Seis It never ends Si no he empezado, ¿cómo va a terminar? ¿Qué marcha me lleva Daro, bonito? Daro de Powerful Daro de Poder Daroso Por el amor de un Dios Vale Seis almas, hemos metido ahí Me voy a cambiar a tanque Me voy a cambiar a tanque porque va a ser mucho más sencillo Sí, no, es que hoy he terminado pronto mis quehaceres Y he dicho, ya que tengo un ratillo ¿Qué hago? Pues me voy a poner a hacer un poquillo de wow Y como no lo ve nadie de todas formas A estas horas pues no esperaba que entrase nadie, la verdad Es mucho mejor como tanque, ¿eh? ¿Dónde va a parar? Tanqueador Cómeme un cojón Mira como mato Con la horma de mi zapato ¿Qué es esto? Venga, es usted para acá Que le voy a explicar yo la cartilla Cáete You are not prepared Me pueden dar que soy yo tanque Yo tanque Mira ¿Ahora qué? Pues me curo Y os joden a todos Hijos de fruta Toma Que metí unos pepinos siendo tanque y todo Me sale mucho más rentable Hacer las misiones como tanque Si eso es así Si eso es que tarda más Pues no te creas Como puedo pillar a muchos Yo sé quién es Stone River No tendré que matar al Stone River Por ahí System fragments Esto es lo de la antorcha que Vamos como en el Cori Ahora vamos a coger esto Es que llevo muchísimas mierdas en danza Y por eso Ya está, ¿no? 3 y 3, 6 Pues ya estaría Con eso y un bizcocho Que no me ataques Que no me ataques Que no me ataques Te he dicho Que no me ataques Vale, eso no da una mierda Vale, estos son los que dan Vale, sí Necesitamos 12 más Espérate, a ver A ver cómo mete este A ver si tiene power esto Vamos ahí a tope Plantamos el grifo este Ni Pues qué mal Vale, otros 3 Perfecto 9 me faltan Esta ya la terminamos Me la quito de encima Breakout Lo intentaré Que vida Que viva mi vida Sabiamente Sabes No sabes tú Con quién te estás jugando Los cuartos Cuando eres más tonto Que un bote Ahí tenemos Sharlings También Vale, ahí lo está Las manifestaciones Que nos faltaba una Completo Nos faltan 6 fragmentos Hostia, no me ha dado Ninguno estos Estos no eran Cago en mi vida Estos no eran Vale, pues vamos a ver Ahí tenemos ese Estoy hablando Con la gente del chat End the suffering Tómalo Tómalo aquí No puede haber nada bueno No Tómalo Me olvido siempre De que tenemos La habilidad esa De la teleportación El blink Es extraño Y con esto estaría Me cago en su puta madre Que me ha quedado uno Nacho Vamos para allá A ver si pillamos Uno suelto O uno de los pequeños No dirás No dirás No dirás No dirás Ah, mira Aquí hay uno Vámonos con esto Ya está Espérate que ahora hay Ahora hay otra misión Venga, hombre Vale Vale, pues ya está Por lo menos esta parte De la campaña Limpia Vamos a ver Qué quiere la World Quest Joder, es que ya Que lo he hecho Esto es Cómo nos engañan Tío Cómo nos engañan Cómo nos engañan Nos engañan mucho Porque dicen Nah, si solo tienes que Coger los fragmentos Sí, pero luego Mira otro paso Esto nos hace así Eso es jugar Con nuestras ilusiones ¿Lo ha cachado? Vale, vamos a ver Qué hacemos Bueno, y justo a mi espalda Tenemos otra misión ¿Va a ser Emil? ¿Va a ser Emil? vale, es por aquí, ¿no? vale, lo tenemos vamos a pillarlos a todos los venga, va hay una somanta de hostias le vamos a dar así pipa, 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 pipa con todo el pipan con todo el pipan le voy a dar vamos a ir perfecto si es que sois muy canchinos y total no, no hay ni hostias vale, pues nos vamos para arriba aquí no hay nada más, ¿no? vale ahora tendremos que hablar con el Emil este Emil y una noches efectivamente y otra vez not today not today dejadme en pascansinos ahora el evento otra vez no, no hay nada más no, no hay nada más Vámonos Para quiénes y cómo se llaman nos podemos liar aquí a hostias, ¿eh? También te lo digo ¿Vamos? ¡Gilipollas! ¡Gilipollas! ¡Qué desgraciado! Porque utiliza la habilidad y me ha quitado de ser transparente Le voy a tirarme sin hacerme daño esta vez Pues mira Más tonto que un bote no se puede ser Venga Por ahorrarme tiempo, mira Es lo que pasa en el bug En el bug y en todos los slas Ahí está Vámonos Vamos Assassins Pero date aire, muchacho ¡Qué poca sangre tienes! Ah, pues vamos a darnos dios, tíos, otra vez ¡Venga! ¡Venga! Como que yo soy un traidor No soy un traidor Yo soy The Maw Walker El caminante de la Maw 5 estrellas Tenía grito a Storgas también Pero bueno Que le va a dar un poco por él ¿Qué? Pero ahora os leo Estoy en mitad de la misión ¡Madre de dios! ¡Qué cosa más cansina! Espérate que estoy yendo para donde no es Es para el otro lado Madre mía Farmear horas de sueño Me gusta, me gusta tu forma de pensar Me gusta tu forma de pensar, cuervo Ivania, bonita, ¿qué tal? Pues eso, que tenía un ratillo y he dicho ¿Y por qué no jugamos una pizcal wow? ¿Y tú qué tal? ¿Cómo ha ido tu cumpleaños? Hoy toca celebrarlo con tu chico, ¿no? ¿No habías visto el buen guante, escuervo? Pues estarás flipando por la cantidad de cosas rarunas que hay, ¿no? Estarás diciendo No tengo ni fruta idea de lo que está haciendo este muchacho Bueno, de momento tenemos esto, que esto es bien Pero no me deis tantas misiones Pero no me deis tantas misiones, me cago en Ross Que no tengo sitio para las misiones Os lo tengo que decir ya ¿Cómo os lo digo? Bailando Eso lo podríamos romper Vale, ahora vamos a romper esto 264, 171, vale Y esto lo rompemos también Vale, perfecto ¿Conseguiste la expansión del huevo buratis? ¡Qué caña! ¡Guarda y regreso a casa! Uy, pues ¿qué ha hecho? Y la pelusita Madre mía Ya te la han liado Pobre Yo me Me pongo O sea, me solidarizo con tu chico Y... Porque sé que le viene una buena Pero los regalos es lo de menos, Ivania Lo importante es la intención y lo que te quiera Vale Estos tenemos que matar a 5 Ah, que el regalo fue una discusión Vale, vale Entonces no Entonces no Pues nada Tú anímate, Ivania Y si podemos hacer algo para que... Vale Si podemos hacer algo para que te sientas mejor Pues lo hago, ¿sabes? ¿Qué quieres? ¿Que me...? ¿Nos ponemos aquí a bailar? ¿Nos ponemos aquí a bailar para que parezcamos retardo? Pues lo hago mirad así ¡Ay, me cago en Dios! Hostia puta Mira Por ponerme a bailar casi me matan ¿A eso llamas tú bailar? Pues la verdad es que no, tampoco Mara 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 ¿Qué coño es esto? Octia, que guapo es este libro, ¿no? Dame más libros de estos. ¡Anda, mira! Está todavía lo del desafío. Muchas gracias, Lokar, por contribuir, bonito. Le di todo mi amor a lokarrof.com y... ¡Lokar a dormir! ¡Lokar a dormir! ¡Lokar! Ya has contribuido, ahora a dormir. ¿Qué haces por ahí, Lokar? En las sombras, indeseados. ¿Este qué me pide? No, no, no es este, es el siguiente. Vamos a petar esto, hostia. Y es que no me dejan tampoco. Os moriros todos, hijos de fruta. Ay, no he puesto lo del teclado y el ratón. No, no, no. Lo tengo puesto. Tengo puesto en modo lento. Tengo puesto en modo lento, ¿eh? ¿Cómo estás viendo una película un martes a las 4 de la tarde, hombre? A dormir. ¿Os dais cuenta de lo pencos que sois? Cuervo no se ha acostado todavía. Lokar está viendo una película. Hay que ser productivos. Sí, lo activé para el... Lo activé para el especial. A ver... Nada, todos a todas por culo. Pues yo me voy a ir en breve. En brevísimo. Por lo menos he avanzado un poquillo en la campaña del WoW. La tengo súper abandonada. Me cago en la madre que los parió también a estos. Venga, todos aquí. Fiesta, fiesta, fiesta. ¿Qué queréis? Salamitos del bueno, ¿no? Pero, por ejemplo, la de Jaina no la he hecho aún. Para otro día. Y mañana mediodía llegamos pronto. Ah, y... ¡Oh! El libro, el libro, el libro, el libro. Este, este, este libro es la... Es muy probable que... A partir del jueves... No haga directos en un par de días. Pero no, ya lo iré avisando. Vale, este lo tenemos. Sin velar, quiere que juegues en primera persona durante un minuto. Madre que te parió. 52. Vale, hasta ahí 53. Que yo al WoW no sé jugar en primera persona. Aquí no hay nada, ¿no? Y es que no veo. Es que no veo. Hola, Mimi. ¿Qué tal, bonita? Que te he visto. Muchas gracias por el follow. No sé... Me suena de haberte visto, pero no recuerdo ahora mismo si fue en el... En el... Los directos de... De Laura. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí? ¡Joder! ¡Joder! No vamos... ¿Ha suena un pedo? Sí. Literalmente. Pero si no se ve aquí. Ahora lo tiro. Sin velar está on fire, ¿eh? Que el barra cachas es... Exclamación... O sea, barra... Strong. Es que yo lo juego en inglés. El otro día me lo dijo... No me acuerdo quién fue. Ahí está. Pero bueno, ya pasa el minuto y ahora podemos hacer el... Ahí está. El barra cachas. Viene... Viene juguetón, sin velar. ¿Dónde está el puto cofre? ¿Dónde está el cofre? Mierda, es arriba. Es arriba. Me cago en mi vida, tío. Es arriba. Hostia, este lo tengo que matar. Anda, coño. Sí, sí, a este lo tengo que matar. Vale, pues mira, de puta madre. No, no, no. Creo que no. No, no, no sirve. Mira, si pongo gallina... ¿Ves? No hace nada. Creo que en la versión en inglés si lo pones en castellano... O sea, en la versión en castellano si lo pones en inglés, sí. Pero en la versión en inglés lo pones en castellano y no. A ver, ¿dónde coño está el... el fruto cofre? Debería estar aquí, que está más arriba a lo mejor. Pero es que está más arriba. Qué cansinas. Ah, míralo, aquí. Dios. Vamos por culo. Ahí está. Vale. Rapieros de cirrles. ¿El qué? ¿El qué? ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Qué era esa carta? Que no me he enterado con el sonido del juego. Hola, Luis. ¿Qué tal? No, no te preocupes sin velar, sino... Bueno, esto es campaña, la verdad. Ojo, ojo la ristra que tiene ahí. ¿De Flyshel? ¿Cómo que... ¿Dónde está Flyshel? ¿Que te he visto en el canal de Flyshel? Vale, pues no sé si tengo... No sé si tengo alcohol en el personaje este. ¿Oh? Vale, no, es más pequeña que la que tengo yo. No sé si tengo alcohol en este personaje. No sé si tengo alcohol en este personaje. Pero igual lo puedo comprar de aquí. No es por jorobar, ¿no? Y Promete y Primuchi. Ah, pues no, claro, claro. Pues es en el de Promete y Primuchi donde te he visto. Seguro, seguro. Es allí. Ahora mismo. No sé si lo puedo... No, chorra, que hemos dicho Strong. Ahí está. Y a ver si tienen... ¿Tienen alcohol esta gente? No lo sé. No. Pues el de emborrachar al personaje tendrá que ser... Ah, pero espera. Vale, creo que es esto, ¿no? Vale, con esto sí que me puedo emborrachar. Míralo. Ahí está. Ya lo he puesto pedo. A que veas. ¿Qué tal, Luis? Bonico. Bienvenido. Y, hombre, el cube cúbico también. Sí, ahí, sí, ahí. Bicuervo quiere que cambies tu corte de pelo. Pues ahora después. ¿Cuánto tiempo he perdido por una carta? Para que veas. Que me tengo que ir a trabajar en breve. Y no me vas a dar tiempo a terminar el... De hecho, ese del corte de pelo te lo voy a devolver, Cuervo. Porque el corte de pelo no lo... No me va a dar tiempo. Si quiero terminar esto antes de irme a currar no me va a dar tiempo. Pero ¿por qué me baja del caballo? ¿Quién me ha puesto en combate? Me cago en Ross. Que Prometea me hace publicidad. Sí, sí. Prometea está... Suele pasar por aquí. Dice que soy su... Su aceitunita de... Para tu mascota de combate. Si tienes un rato ya tú sabes. Vale. O sea, ahora lo pongo. A ver. Vale, este está. A ver si tenemos... Mira, este por ejemplo. ¿Un Skurgeed Welpling? ¿Te parece bien? Borracho y primera persona. ¿El no muerto no? Vale, vale, vale. Pues a ver. Sí que tengo que tener bastantes Welps por aquí. El Proto-Welp, por ejemplo. Stormborn. El del Sueño Esmeralda. ¿El del Nexus? Este del Infinito, por ejemplo, ¿te parece... Mejor? El Protodrago rojo. Vale. Ahí lo tienes. Seguramente sí, cuervo. Seguramente sí, porque... Estoy muy viciado con el Lori. Iba a empezar el Doom, pero... Pero es que me apetece. Me apetece mucho el Lori. La verdad. ¿Dónde coño está? Está ahí dentro. Hostia, en Dios. Vale, vamos. Vamos a tirar esto. Joder. Ahora no me dejan de entrar correos electrónicos. No me dejan jugar. No me dejan ahí jugar. Vamos. No se ve una mierda con el... Oh, dime que es un libro. Oh, Dios. Ya han soltado dos libros de estos. Muchísimos. Vale, ahora es devolver esta... Death Lotus Powder. Ah, no, no, no. Que me faltan todavía los colmillos de esa. Vale. ¿Y qué hora llevamos? Vale. Pues entrego esta misión y nos vamos. Yo creo que estarás muerto. Si te quieres ir a acostar a esas horas... Si te quieres ir a acostar a esas horas... Gasté una carta de crear comando. Ya hablaremos. Ya hablaremos. ¿Cómo es? Vale. Vale, eso ya lo tenemos. ¿Y la pava esta dónde está? Esta es. Va a veniros para acá. Vale, y ahora... Hostia, esta no la mata suficientemente. Esa no le da suficientemente. ¡Venga, hombre! Ya la tengo. ¡Sí! Pues lo has perdido. Ya está. ¿Qué página es la que va? ¡No! Pues tengo que irme, Ivania, que yo me tengo que ir a parmear euros. Pero oye, si os mola... Si os mola que haga directos a estas horas... de normal, lo podemos mirar. Hoy es que he ido más sobrado. He venido pronto, he terminado de hacer la comida, porque tenía el caldo hecho. Entonces, he tenido algo más de tiempo libre. Que podría haberme echado una siesta también, pero... Me cago en Ross, tío. ¡Venga! ¡Venga, hombre! Vamos a tomar por cleta. ¡Cúrate! ¡Cúrate ahí! No sé si he hecho... Espérate. No sé si he hecho la misión semanal. Oh, mira, y me dan el casco que es... 171. No, no, no. Vale, voy a cambiar a Retri. Que este me lo cambio en Retri. Me lo cargo en Retri. Hostia, pues hay muchísimos. Nada, me vuelvo a Tangue. Vale, tendría que haber... me he mantenido en Retri. Pensaba que estos iban a ser adds al uso. Y no lo son. Vale, lo tengo. ¡Por qué canchino! Esto como Retri lo habría hecho más rápido. ¡Vamos! Ahí lo tenemos. Vámonos. Ya está. Perfecto. Vale, pues devolvemos. Hostia puta, a ver si está a tomar por cleta. No importa. A tu aventisca. Vámonos. Que me da tiempo. Cuatro y cinco, va. Voy a mirar, a ver. Igual sí que la hice. En algún momento. Guay, aquí tienen un montón de misiones. ¡No! No la he hecho, pues. Vamos a hacerla. Quedan 15 horas nada más. Y yo esta noche no la voy a hacer. Así que voy a entregar esto. Hacemos la... el boss semanal y nos vamos. A zurrir mi edad con un látigo. ¡Ay, joder, macho! Me voy a ahogar en mi propio gargajo. A ver si se va a tomar por cleta. ¡No, no! Y ahora se promueve. ¡No, no! Me cago en rosa ahora que no teníamos que haber hecho la promoción. Se ha hecho. Y al que me voy a ir ya. No promováis que me voy a ir ya. Muchas gracias. Z Estudios. Hola, Harstad. ¿Qué tal? No, no, no. Hemos conseguido. Ahora que me voy conseguimos la promoción de la raid. O sea, del stream. No puede ser. Qué desgraciado. Vale, perfecto. ¡Oh! ¡Me dan una montura! ¡Qué cojones! Vale. Venga, muchacha. ¡Ábreme! Pues muchas gracias. No, muchas gracias a todos los que habéis hecho para promoverlo. Pero es eso. Me voy a ir. Me voy a trabajar. Y no me puedo estar. No, no, no puedo. No puedo. Lo importante, o sea, que yo pueda estar aquí me lo permite el farmear euros. Así que... Sintiéndolo mucho pues me voy a tener que pirar. Por aquí no puedo pasar, ¿no? No. Vale, esto habrá limpiado algo por aquí o algo o qué? ¿Qué hace esto? Vale. Claro, espérate. A ver, ¿puedo salir ahora? Sí. Tranquilamente. Muy bien. ¡Hala! Ahí lo tienes, moza. Me han dado una montura, entonces. Vale. Vale. Y ahora nos dan renombre. ¿Pero qué mierda de montura es esta? Mira, mira qué montura me han dado. Pero si es más fea que un calcetín sudado. Míralo, míralo. Míralo. Por la madre que lo parió. Mira qué montura me han dado. ¿Te parece qué? ¿Tanto para esta mierda montura? Pero bueno. Es el único camino. No, no, no. Hay muchos. Muy buenas tardes, Celigal. Una montura es una montura, maldita sea. Sí, pero hombre, cuando tienes tropecientos millones, fíjate que tengo 343 y me queda muy lejos hacer los logros esos, pero es que, al fin y al cabo, yo la que uso siempre es esta. Si es que yo estoy contento con esta. Con esta ya me sobra. Bueno, no. Miento. Me sobra con... Me sobraría con... ¿Dónde lo tengo? Con esta. Con esta me sobra ya. No comiste por esos puntos. Habéis dejado los panes por mí. A ver, las cosas vienen como vienen. Evidentemente, no puedo dejar de trabajar por quedarme aquí. Que de hecho es eso. Me están llegando correos electrónicos y no sé... Hay varios que son de spam y no sé si algunos son una documentación que necesito que me llegue. Ah, mira. Vale, pues este nada. Vale, perfecto. Tengo que mandar unos papeles en cuanto llegue a la oficina. Vale. Ok. Pues soy... Es que es muy difícil de explicar porque en principio entré como informático en una empresa pero hago importaciones, exportaciones, la informática del... de la empresa. Llevo la tienda online, hago documentaciones. ¡Oh, mira! Tenemos otra nueva. Vale, Aventura Simón. Vale, perfecto. Es una empresa pequeña en la que todos hacemos de todo, entonces... Vale, este es de nivel 13 pero es que claro, es que yo no voy a poder hacer eso. Mira, hay 12. Voy a intentar... A ver, ¿cómo se quedaría este? Si lo hago así. Oye, pues, ni tan mal. Vamos a ver qué tal. Perfecto. Pero vamos, que yo tan contento, ¿sabes? Macho, dejar de mandarme más misiones, hijos de fruta, que yo me quiero ir a trabajar ya. A ver, y quería hacer... Teotihuacán, Teotihuacán, join the mall walker and I. Tus habilidades will prove most useful on this mission. Vendure to another realm where me may be killed on site to ask for help. Oh, morbidly exciting. Teotihuacán, this is an order from Prince Renithal. We will meet you well inside, mall walker. Vale, pero de momento me voy a ir a... A ver qué hora es. Nada, no. No lo voy a hacer que si no, no llego. Pues nada, gente, hasta aquí hemos llegado. Porque me quedaría un poquillo más hacer la misión esta de... de Ardenwald. Pero es que no, es que me tengo que ir a currar, si no, no llego. Shadowland sería este y a ver qué dropea. Mira, podríamos tener un cincho que seguro que me toca o un anillo que seguro que me toca. Pero ya lo haremos, ya lo haremos. A ver lo que hemos ganado de renombre. Estamos en esto. Madre mía. Vale, claro, eso es lo que hemos sacado. Vale. La nueva campaña. Pues no me queda renombre ni nada por subir. Aquí. No, 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 no puedo. No puedo. En la oficina trabajamos tres personas, entonces que uno de los tres falte es una putada para el resto muy gorda. Así que que realmente mucho del trabajo que realizo yo en mi empresa lo podría hacer a distancia, lo podría hacer desde aquí. Pero tampoco es plan. Vale, pues nos vamos bonicos, nos vamos bonicos. Voy a mirar a ver quién queda por aquí. Hostia, terrible en la cabeza. demanda judicial, demanda judicial si me doy una hostia, Ivania. A ver, vamos a ver quién está por ahí, con quién os dejo, que seguro que hay gente muy maja por ahí. Mira, está Fronger, está Narva, está Sepi. A Sepi no llego nunca a hacerle la raid. Os dejo con Sepi, ¿os parece bien que os deje con Sepi? Parece bien si os dejo con Sepi. Oiga, alguien me ha regalado una suscripción a que la recocie. Toma ya. Me ha llevado una suscripción a las jefas. Madre mía, qué bonita. Os voy a dejar con Sepi, ¿vale? ¿Qué es eso? Normalmente no coincidimos como para poder hacerle una raid. Así que iniciamos raid a Sepi. Ahí lo tenéis. Y nada, gente, muchísimas gracias por haber entrado en este directo extraño. A ver. Y esta noche nos vemos en Ori and the Will of Wisps. ¿Vale? Muchísimas gracias de verdad por haberme acompañado y por haber hecho que saliese la promoción del canal que es eso, se ha promovido en un momento en el que a lo mejor no era el óptimo. No pasa nada. Yo os lo agradezco igual, de verdad. Muchas gracias. Nos vemos, nos vemos, bonicos, que tengáis una tarde o un día. Fantástico. Y nos vemos en el Ori esta noche. Chao, chao, bonicos. Bueno, por si acaso, vamos a ponerlo de... Un besito de buena noche. Claro, pongo alto. Un besito de buena noche. Descanso, soñar con cosas bonitas. Sí. Nos vemos, bonitos. Chao, chao, un beso. Chao.